Inversiones, 95.2% de ejecución, en monto de 4.913 millones de soles ejecutados, de un total de 5.087. Y todavía me faltan dos días, espero que esta cifra suba todavía un poquito más. ¿Cuánto de 4.000 millones de... No, casi 5.000 millones de soles de inversión. Esto es un récord. Creo que ha sido el año más espectacular en carreteras, en términos integrales, de toda la historia reciente. Hay cerca de 34 proyectos de carreteras de inversión pública, que se llaman Proyecto Perú, con 500 millones de dólares de inversión en este momento. Hay, bueno, la culminación de la Interoceánica Sur, con 1.880 millones de dólares de inversión. Estamos en la Interoceánica Norte al 80%, ahí nomás tenemos más de 2.600 millones de dólares de inversión.